De vuelta con nuestro punto de encuentro y como ustedes saben los viernes son culturales. Veíamos el desarrollo de algunas noticias de mucho interés también, pero en esta parte nos corresponde mirar cómo anda la movida cultural en nuestro país. Y sobre todo en víspera de lo que es el Festival Progresista en su segunda edición para este 2023. Y para hablar de ello, no lo voy a hacer yo sola, tenemos acá en nuestro estudio Ariana León, quien es actriz, pero además forma parte de este comité organizador. Ya habíamos conversado el pasado año, yo le decía a Ariana, Ariana, ¿eso no fue este mismo año? Me dice, no, Clara, ya ha pasado un año. Y vaya cómo ha pasado de rápido, creo que no les ha dado a ustedes tiempo de descansar. Y cuéntanos, Ariana, ¿cómo se viene este festival? ¿Cuándo arranca? Todos esos detalles que por supuesto nos interesan a todos y a todas. Gracias, Clara, por la invitación y a punto de encuentro también. Bueno, sí, en efecto ya ha pasado un año de la anterior edición del festival, la primera, incluso del Festival Progresista. Y que terminó siendo todo un éxito, ¿no? Terminó con buenos números, con buena recepción del público y de las agrupaciones internacionales. Este año lo repetimos del 8 al 18 de junio, pero es un festival más grande. El compromiso es todavía más grande. Vienen esta vez 15 países invitados con 20 espectáculos. Además de una programación nacional, como el año pasado, que tiene una proyección de una participación de, entre internacionales y nacionales, de más o menos 180 agrupaciones teatrales. Es un festival enorme. No solo eso, sino que hemos decidido ponerle un poco más de empeño a los eventos de formación. Este año se vienen dos talleres de formación, uno de Brasil y el otro de Colombia, para toda la comunidad teatral venezolana. Y, bueno, un montón de actividades. Además, como no nos pareció poco, estamos buscando con las mejores intenciones que puedan participar los 23 estados del país, más Caracas. ¿De qué manera estarían participando estos estados? Es decir, que el festival, en principio, no se quede solo en Caracas, que algunas agrupaciones internacionales que vienen puedan viajar a otros teatros y a otros estados para conocer y compartir con más público venezolano. Y, además, que las agrupaciones de los 23 estados estén participando de alguna forma en este festival. De esos 15 países que has mencionado, bueno, ya mencionas allí Brasil y Colombia con esos talleres de formación, ¿qué otros están participando? ¿Van a participar? Claro. Este año México es el país homenajeado y, además, lo acompaña varios países de Latinoamérica, Argentina, Ecuador, Chile, Cuba, Colombia, como ya lo nombramos, Uruguay. Viene también una delegación de Portugal y una delegación de España. Viene nuevamente Burkina Faso con otra agrupación y otro espectáculo de uno de los maestros más importantes de África en el ámbito teatral. Ahora bien, en el marco de eso que nos mencionabas de los talleres de formación, ¿qué es lo que tienen previsto y por qué Brasil y Colombia? Brasil y Colombia, pues, porque Brasil tiene a uno de los exponentes más importantes del teatro latinoamericano, que es Augusto Boal. Viene su hijo, él ya murió, viene su hijo, que tiene una escuela de teatro del oprimido. Entonces, en la búsqueda de ese encuentro con las comunidades, viene Brasil con ese taller, buscando también implantar esa escuela en Venezuela. Y viene nuevamente el Grupo La Candelaria, pero esta vez a impartir un taller comunitario, es decir, con las agrupaciones teatrales que se dedican a intervenir las comunidades. Entonces, bueno, es una experiencia que queremos crear también para fortalecer ese grupo de artistas que las pasan difícil. Sí. Fíjate que la vez pasada también hablamos de por qué llamarle Festival Internacional Progresista. Correcto. Y creo que es bueno recordarlo y para quienes no han estado en sintonía o no pudieron disfrutar de ese primer festival, conocer de por qué, el por qué de este concepto. Sí, nosotros nos gusta ratificar y utilizar la palabra progresista en el sentido de que los espectáculos que se presenten dentro de este festival tengan la temática que corresponde a todas las necesidades y preocupaciones del ser humano. Es decir, nos estamos preocupando por espectáculos que hablen sobre la violencia de género, nos estamos preocupando por espectáculos que hablen sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado a los animales. Una cantidad de cosas que corresponden a las problemáticas del ser humano que, igualmente que dije el año pasado, el teatro siempre habla de esto, ¿no? Trata siempre de confrontar los problemas de las realidades humanas, pero queremos hacer hincapié en esta temática. Fíjate que también nos interesa conocer, porque el hecho de que se atrevan nuevamente a hacer un festival, pero no solo eso, sino que lo has dicho al principio, ampliar, ¿no? Atreverse más, tanto que, bueno, son más los invitados, tienen la visión de desplegarse por todo el territorio nacional, eso habla entonces de la magnitud del trabajo que se está realizando desde ahora. O sea, ¿cómo lo han venido organizando? ¿Cuáles serían esos teatros que ahora ya ustedes tienen mapeados en este momento que puedan decir, bueno, mira, Clara, por ahora tenemos mapeados, los de Caracas van a ser tales, los de Valencia van a ser tales? O sea, más o menos allí que nos puedas comentar. Sí, en este caso, bueno, hemos venido trabajando desde enero de este año en la preparación de todo lo que significa la curaduría internacional y la convocatoria que ya cerró, que, bueno, tuvimos un fin de semana movido y ajetreado, porque el tiempo para elegir estos espectáculos nacionales fue más corto que el del año pasado, entonces todos esos temas de producción ameritan que uno haga con más rapidez todos estos procesos. Y con respecto a los lugares, 100% confirmados los de Caracas. Tenemos el Teatro Nacional, el Teatro Principal, el Teatro Bolívar, el Teatro Alberto de Paz y Mateos, Rajatabla, Unearte, con la Sala Ana Julia Rojas, La Casa del Artista. Va a haber una función de Chile que trae un espectáculo que se llama La Población, que es un homenaje al disco, un homenaje a Salvador Allende, y es basado en el disco de Víctor Jai, se van a presentar en el Centro Cultural por la Música Simón Bolívar, el de la orquesta, junto a la orquesta venezolana, la orquesta sinfónica. Tenemos Petare, Katia, de manera que Caracas entera pueda estar cruzada e intervenida por el teatro. Y pues en los estados allí estamos en negociaciones para saber cuáles exactamente van a ser los lugares en donde vamos a presentar, si van a ser comunidades, si van a ser teatros físicos. Pero bueno, toda esa programación próximamente la van a poder encontrar por la página web del festival, que es pesitpb.com.be y las redes sociales del festival. En Caracas, además de estos teatros que ya has mencionado, que son los teatros más conocidos, que tienen la referencia hoy día de poder disfrutar de obras como las que se van a poder ver en el festival, ¿las comunidades van a ser también tocadas? Sí. ¿Cuáles? Además también eso creció. El año pasado trabajamos, si no me equivoco, en 12 o en 15 parroquias y este año tenemos pensado trabajar en las 22 parroquias de Caracas, 22 si no me equivoco, lo cual significa más agrupaciones comunitarias y por supuesto mucho más público atendido por parte del festival. De manera que no solo estaremos en las salas de teatro, sino también plazas, canchas, escuelas, una gran amplitud. Y nos hemos hecho un compromiso de asumir en La Candelaria, por esta misma razón del Teatro de La Candelaria, que tiene un trabajo muy bonito comunitario en Colombia, en un barrio que se llama La Candelaria, pues que ellos vengan, impartan el taller justo en La Candelaria e intervenir todo lo que significa la zona aledaña de La Candelaria, que siempre ha sido una zona cultural, ¿no? Hay muchísimos trabajos, muchísimos teatros en la parroquia. Entonces, bueno, de manera que también nos tomamos el compromiso de crecer en esa manera. Ahorita nos vas a reiterar la invitación, pero antes de que hagas la invitación, conocer también de ese público cómo va a poder disfrutar. Si hay entradas con algún costo, si es totalmente gratuito, ¿cómo se está manejando eso? Sí, las entradas van a tener un costo, van a ser vendidas por la página web. Si no me equivoco, muy pronto se van a estar, para no comprometerme con fechas, muy pronto van a estarse vendiendo las entradas a través de la página web. Tienen una manera muy fácil de comprarse, tienen una manera muy fácil de ser canceladas y también están a unos precios que la población venezolana va a poderlas adquirir. Hay algunos eventos gratuitos, como la casona cultural, que tiene toda una programación infantil y es totalmente gratuita. Entonces, también los días de las funciones se van a poder acercar a los teatros y adquirir sus entradas. ¿Dónde pueden ver toda la programación una vez que esté publicada? Repito, www.fecitpvel.com.be Bueno, Arianna, las cámaras de punto de encuentro son todas tuyas para que hagas esa invitación al pueblo venezolano, a la familia venezolana que esté interesada en disfrutar de estas obras que además nos va a permitir conocer cómo se hace en otros países y que nos van a estar visitando. Sí, la invitación es a que se sumen a esta gran movida teatral, a este Festival Internacional de Teatro Progresista, que se metan en las redes, revisen todo lo que vamos a tener a disposición para la población venezolana del 8 al 18 de junio de este año. Gracias, Arianna, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Clara. Nosotros tenemos que hacer una pausa necesaria. Ustedes quédense en sintonía porque al regreso tenemos más de nuestro punto de encuentro. Recuerden que aquí hay opciones para el disfrute de la familia durante el fin de semana y también para los próximos días como es el Festival Internacional Progresista 2023. Al regreso, más. ¡Gracias!